Sí, la verdad que estamos muy contentos porque estamos recorriendo nuevamente la provincia con nuestros actos de colación del instituto donde estamos viviendo estos momentos de felicidad con nuestros egresados y hoy nos toca en la ciudad de Villa Regina donde hemos convocado a todos los egresados del Alto Valle y del Valle Medio para que vengan a recibir su título. ¿Cuántos egresados son? Los egresados que tenemos hoy convocados son 65. Ayer en la ciudad de Viedma tuvimos un acto similar donde hubo 82 entregas de títulos y próximamente estaremos en las localidades de Bariloche e Ingeniero Jacobacci para entregar el resto de los títulos que tenemos para otorgarle a nuestros egresados. Bueno, ahora en la recorrida entregando títulos de egresados, pero hace poco abrieron las inscripciones. Cuéntenos un poco cómo vienen avanzando las mismas. Sí, es cierto, la semana pasada, el día martes, abrieron las inscripciones para el ciclo lectivo 2023. Hemos renovado algunas ofertas de nuestra institución. Tenemos 9 tecnicaturas, próximamente estaremos abriendo 4 más que están en periodo de finalización y para poder ser aplicadas. Y la verdad que estamos plenamente sorprendidos porque en una semana ya tenemos 4.000 inscriptos de toda la provincia para cursar nuestras tecnicaturas y el secundario. ¿Qué significa esto para el IPAP? Y la verdad que significa en principio un compromiso muy grande, una responsabilidad absoluta porque nuestras formaciones tienen que ver no solamente con la posibilidad de darle a una persona de que estudie, de que tenga algún progreso en su vida, sino que también esa persona en la mayoría de los casos es un agente público, un empleado que pertenece a la planta pública del Estado Provincial, que presta un servicio público y que ese servicio público está destinado a algún rionegrino o alguna rionegrina. Entonces esa responsabilidad es doble porque lo que nosotros tenemos que transmitir es este sentido de pertenencia y por supuesto este valor que tiene el servidor público para que por supuesto todos vivamos cada vez mejor. Gracias. Gracias. Gracias.